¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! ¡Buenos días! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fuera! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Lizamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Vamos! First First o senior se llama el equipo que está jugando ahora Voy a sacar el tipo y voy a pegar los chicos en el fútbol ¿Lo paso? Esta cámara tiene 4 horas y media, ¿verdad? 5 horas y media Acá está frente Si, ¿no? Frena, mira al frente Por si caso Exacto Ahí, déjalo así, no, porque para cerrarle el cúpito No, pero dejo ahí, no, ahí lo arreglo, pa ¿Te dejas para que ahí? Ya, buena, gracias Dale ¡Curso, muybe! ¡Curso, muybe! ¡Curso, muybe! ¡Curso! ¡Curso, muybe! ¡Curso, muybe! ¡Curso! ¡Curso! ¡Curso, muybe! ¡Estoy bien, estoy bien! 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 ¡Estoy bien, estoy bien, estoy bien! ¡Estoy bien, estoy bien! ¡Estoy bien, estoy bien! ¡Estoy bien, estoy bien, estoy bien! ¡Estoy bien, estoy bien! ¡Estoy bien, estoy 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 bien, estoy bien, estoy bien! ¡Estoy bien, estoy bien, estoy bien! ¡Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien! ¡Estoy bien, estoy bien, estoy bien! ¡Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien! ¡Ciérrate, Diego, ciérrate! ¡Ciérrate, Diego! ¡Ciérrate, Diego! ¡Ciérrate, Diego! ¡Parejo, parejo y controlado! ¡Bien! 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 ¡Ari! ¡Cuando uno, uno! ¡Cierra tu nuevo! ¡Rena! ¡Rena! ¡Vicente! ¡Rena! ¡Fuera! ¡Rena! 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 ¡Bien! Bien pescado y bien contrapartiendo y contragolpeado. No te comas el amague Martín, otro ahí nomás. ¡Plano! ¡Plano! ¡Estuy Ari! ¡Estuy Ari! ¡Tribano! ¡Fuelto! ¡Los blancos! ¡Makaí! ¡Suscríbete, selección! ¡Suscríbete! ¡Ven! ¡Arriba, arriba! ¡Volvió, volvió! ¡Dale! 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 Eh... 14-3 Los blancos Macay ¡Puíos! ¡Ven, adeo! ¡Ven, adeo! ¡Gracias! 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 ¡Bien! Diego... ¡De vuelta tu y liso! Gracias. 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 ¡Ya! ¡Atácalo en vivo! ¡Atácalo! ¡Ya! ¡Aquí, camisona! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Por qué, ¿porqué tú? ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Vaya, derecha! ¡Vaya, derecha! ¡Bien! ¡De acción ! ¡Calma, calma! ¡Max, atento! ¡Eh, ojo! que pueden jugar mirando vamos a recuperar que se acaba, vamos 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 ahí no va ahí no va ahí no va ¡Sigue! 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 Enmarcador va 14, Macay, 6, St. John's. 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 ¡Arriba! 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 ¡Capa por acá! ¡Capa! ¡Viste! ¡Adelante, hombre! ¡Arriba! 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 Pide gente, Nicola, pide gente que Chapa no esté ahí, que enroque. Chapa muérete a algún lado, hombre. ¡Arriba! Hay que salir a buscar arriba en defensa... Gracias. ¡Arriba! ¡Arriba! No más paviola, no sirve, escuchen. ¡Laciona, laciona! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ataca, agrupalos Ya, está bien, hay que limpiarla mejor Vamos Lucho, gancho, vamos Cerradito No Nicola, no te vayas Aire Presión, presión Atrás, atrás, atrás Lucho, Lucho Acá, acá, acá Llevo acá, llevo acá Vamos a recuperar Otro El rebote, Max, más adelante Va, Max, a dos metros El rebote es tuyo Arriba, atrás, atrás Ya, Maxi, dale Vamos Lucho, vamos Lucho Vamos Lucho Esplera Si mira adelante ¡Lucho! 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 ¡Viva, arriba, que subamos! ¡Lucho, pum, pum! ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Y derecha! ¡Lucho, pum! ¡Lucho, pum! ¡Lucho, pum! ¡Lucho, pum! ¡Lucho, pum! ¡Apunte a Lucho! ¡Gol! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, estamos bien ahí, defendiendo! Otro, no te comas los amagues, dos manos y bien explosivos, como que fuera seguro. El rebote es tuyo, Max, un poquito más hacia el line. Acá en la plaza es donde vemos al 12. Ari, estudia la pasada. Lecha, lecha Mario. Pasó Ari. ¡Arriba! ¡Dale! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Derecha a la ventaja! ¡Arriba! ¡Ven, salvo en los campos! Pide gente, Nicolás, pide gente. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. 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 Sigue, sigue, sigue. 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 Sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. 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 Sigue, sigue. 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 ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Adelante, reina! ¡Adelante! ¡Atrás, atrás mirando, atrás mirando! ¡Ahora! 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 ¡Dos! ¡Dos! ¡Escapado! ¡Cuidado! ¡Vamos a recuperar que queda muy poco! ¡ooo! ¡Vamos! ¡Ahora! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 Nuevo try con conversión para Macay El marcador va 34 a 11 ... ¡Bien! 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 ¡Cuidado, biches! ¡Cuidado, biches! ¡Cuidado, biches! ¡Cuidado, biches! ¡Cuidado, biches! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos a ir! ¡Ven acá! ¡Ven arriba! ¡Ven! 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 Un poco. Uno, preso a la gente. Como está. ¡Ven! ¡Ven! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Lucas! Rai de St. John's, el marcador va 36 para Magai School, 16 para St. John's. No hay conversión. El partido terminado, marcador final, 36 para Magai School y 16 para St. John's.